Se acerca el mes de septiembre, una época de actividades patrias y una precisamente de esas, este desfile de faroles, pero muchas personas a veces gastan mucho dinero utilizando o comprando artículos para precisamente elaborarlo. Usted puede de una manera muy sencilla, como les podemos mostrar, este farol de una mariposa. Se utilizó una botella plástica y cajas de cartón, además lo pintaron. Una manera muy práctica para que usted pueda realizar esto en su hogar. Ahora, precisamente en la Municipalidad de Pérez Celedón se llevan a cabo talleres para enseñar a la población sobre elaborar este tipo de faroles. Veamos la siguiente nota. Se acerca septiembre, mes cívico y desde ya están promoviendo actividades para que la población cuente con opciones, por ejemplo, para la elaboración de faroles. La Oficina de Promoción Ambiental de la Municipalidad de Pérez Celedón impartió un taller para que la población aprenda a hacerlos con material de utilizable. El curso se hizo en el Complejo Cultural. Es muy lindo, muy maravilloso, porque uno sale del estrés de la casa, aprende uno a hacer cosas útiles con la basura, con lo que uno ve que va uno a votar más bien, todo eso le sirve mentalmente y de todo, porque nos ahorramos un montón de plata para los benditos faroles, verdad, porque ahora en día todo está muy caro. Nosotros lo elaboramos, lo hacemos, nos enseñan y es muy bonito porque hacemos compañeras y todo y nos vemos como una familia, la verdad. ¿Qué tipo de materiales se requieren y cómo se pueden hacer? Estos talleres son muy lindos porque usamos toda la basura que tenemos en la casa que sea aprovechable. Cajas de cartón, cajas, lo que es cajas de leche, cajitas de fósforos, cajas de los refrescos, botellas desechables, usamos cucharas plásticas, vasos desechables, que ya los tenemos para la basura, verdad. Entonces toda esa basura que podemos aprovechar es lo que usamos para hacer estos talleres. Tratamos de comprar lo mínimo, como las pinturas y de hecho si tenemos pinturas en la casa el martes o así, que se nos estén dañando, los traemos al taller. Este tipo de talleres se llevan a cabo con el objetivo de que la población sepa aprovechar el material que tiene en la casa. La idea es enseñarle a la población del cantón que también con material de reciclaje, con material que puede enviarse al basurero, más bien se debe aprovechar y hacer faroles baratos, verdad. Como ustedes bienvengan hoy, estamos realizando un taller donde las señoras y señores están elaborando faroles con un valor muy reducido porque una de las cosas que se pidió fuera que todo lo que trajeran fuera reciclado, que no se comprara en lo mínimo posible, tal vez un adornito o algo así para ponerlo bonito, pero todo tiene que ser reciclado. Para más información pueden llamar al número telefónico 2771-9349. Y es que precisamente la creatividad es lo más importante, por ejemplo, este otro farol que tenemos de una carreta donde se utilizó muchísimo la imaginación por parte de las personas participantes en el curso. Así que ya lo sabe, bueno, esto es una forma muy práctica que usted puede realizar para que su hijo participe en esas actividades de desfile de faroles de una manera muy original. Regreso al estudio con más información.